Tu forma de ver el mundo, ¿es realmente tuya o vienes recetada por el sistema? Mi nombre es Natalia Barrera Francis y esto es Descoloniza. ¿Por qué nos fascinan tanto estas historias? Este video es para ti. ¿Por qué nos fascinan tanto estas historias? ¿Por qué nos fascinan tanto estas historias? ¿Por qué nos fascinan tanto estas historias?